Se lleva a cabo el Marte Ciudadano. En esta ocasión, parte del Comité de Agua Potable de las Mesas, pertenecientes al municipio de Chignahuapan, nos comparten la imperiosa necesidad de que los apoyen para reactivar las bombas de vital líquido que es el agua. ¿Cuáles son las razones? Se lo compartimos a continuación. Tenemos un problema que ya se llevó a un tiempo del agua potable. Se nos amolaron los aparatos y ahorita la comunidad está padeciendo eso, ahorita la sequía, a ver cómo está ahorita la sequía y eso. Y pues sí estamos batallando mucho con eso. Se amolaron los aparatos, hubo una descarga y se amoló lo que es la bomba principal de un pozo profundo y lo que viene siendo el arrancador y el motor, todo se amoló. Pues venimos a platicar con el presidente a ver en qué nos podría apoyar bueno a la comunidad. Sí, un apoyo a lo mejor para comprar los aparatos, a lo mejor, no sé, estamos nosotros conscientes que tenemos que aportar igual porque las necesidades de nosotros. Pues la verdad ya tiene yo creo que más de un año que un aparato se nos amoló y desde ahí empezamos a tener detalles. Empezaron a haber descargas y fue lo que ocasionó que los demás aparatos se quemaran, pues con pipas de agua, pues racionando el agua, cuidándola más que nada. Sí habíamos venido precisamente el año pasado por esa cuestión y entonces pues no, no hubo, de alguna manera no hubo el apoyo y entonces pues eso fue lo que ocasionó ahorita lo que estamos pasando en la comunidad. Pues tenemos el apoyo de la comunidad y quieren pues venir, pero ahorita nomás me acompaño con algunos compañeros porque esa agua no es nada más para la comunidad de las mesas. Hay algunos vecinos de Acoligüía que también sobreviven de eso y algunos compañeros igual de la comunidad de Pachcla. Pues llegó como unas 400, 500 personas. Sí, de hecho ya sacamos, nos dijeron que sacáramos una ficha, ya no hubo fichas, pero dicen que nos va a atender. Pues digamos que cada quien lo ocupa a lo mejor a cada 15 días, dependiendo, pero pues sí las pipas ahorita cobran entre 800, 1000 pesos. Sí, sí, ya tenemos todo. Aproximadamente 160 mil pesos. Con eso se repararía todo. O sea, se compraría todos los aparatos y ya quedaría todo funcionando. Pues sí, sería dependiendo con cuánto nos podría apoyar el presidente. Pues yo creo que a lo mejor no se llegaría a eso, pero pues sí, a lo mejor, si de ser necesario, pues bajaría a lo mejor toda la comunidad o las comunidades afectadas en este caso. Pues gracias a ustedes por la entrevista y por darnos el espacio. Gracias. 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 Gracias.